Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con Checo Pérez porque Sergio Checo Pérez fue sancionado con 5 segundos pero todavía conserva el triunfo del reciente Gran Premio Singapur y bueno como sabemos los comisarios deportivos del circuito urbano Marina Bay penalizan al piloto mexicano oriundo de Guadalajara por una posible infracción del reglamento reiterativa pero el orden de llegada se conserva y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en el equipo Red Bull Racing respiran aliviados porque pueden celebrar tranquilo 3 horas luego de la bandera a cuadros y de llevarse su segunda, de llevarse su segundo triunfo la temporada y de llevarse su segundo triunfo la temporada llegaba la confirmación definitoria, definitiva quiero decir de la victoria de Checo Pérez en el reciente Gran Premio Singapur y bueno una victoria que como de costumbre la Fórmula 1 en estos recientes años se alargó en el tiempo y bueno luego de la entrega de los trofeos y la rueda de prensa el piloto oficial de Red Bull Racing fue citado por la Junta de Comisarios para declarar acerca de una infracción que se le imputaba al final lo sancionaron con 5 segundos y mantiene su victoria en el trazado urbano asiático ya que Charles Leclerc terminó 7 segundos por detrás y bueno bueno el artículo 55.10 del reglamento deportivo Fórmula 1 en la FIA establece que el líder debe permanecer dentro de la instancia de 10 monoplazas desde el coche seguridad hasta que se apague las luces por la radio le explicaron que debía crear un colchón de más de 5 segundos respecto a Charles Leclerc para conservar el triunfo siga por dicho y hecho para Checo Pérez y bueno luego de la competencia estaba seguro que iba a mantener la primera plaza y bueno expliqué mi punto de vista sobre lo que declaró el mismísimo Checo Pérez antes del veredicto y bueno en la reunión con el piloto oriundo de Guadalajara los comisarios preguntaron acerca de por qué dejó tanta instancia respecto a la autoseguridad y bueno lo que el mismísimo Sergio Pérez respondió en condiciones con el asfalto mojado era muy complicado mantenerse cerca al vehículo pero eso fue la vuelta 10 ya que el A36 sí que recibió la penalización bueno ya que como sabemos en la vuelta número 36 sí que recibió la penalización ya que la FIA consideró que podía estar rodando a la distancia mínima máxima permitida bueno en cambio sí que terminó penalizado por el espíritu de la vuelta número 38 a la salida de la curva número 16 bueno así lo explicaron en una nota informativa los comisarios que dice así dado que esta fue la segunda violación de Pérez del artículo 55.10 durante la carrera y después de una advertencia explícita al director de carrera hemos decidido imponer una sanción de 5 segundos bueno así que por el momento horas luego de su victoria la FIA confirmó que había sido una penal que fue penalizado con 5 segundos aparte de 2 puntos en su superlicencia y una reprimenda por otra infracción bajo régimen del safety cari bueno pero al crear un colchón mayor a los 5 segundos respecto al Monegasco Charles Leclerc conservó el triunfo del reciente Gran Premio Singapur cruzó la meta con un margen de 7 segundos de 7,595 segundos sobre el piloto Monegasco por lo que la ventaja queda reducida a 2,595 segundos sobre el piloto oficial de la escudería Ferrari bueno con esto me despido adiós que me fuera chao